Martín Polar, lo que nos gusta, presenta este toque deportivo. Este domingo 28 de septiembre a las 9 y 30 de la mañana, con un acto protocolar, será el comienzo de la Liga Azuliana de Fútbol de Salón, Copa, Music & Sport, en el Palacio de Combate de San Francisco, con la participación de 12 equipos, en un formato de dos grupos de seis equipos. Clasifican los cuatro mejores de cada grupo para los cuartos de final, y luego habrá semifinales y la gran final. El grupo A está conformado por Deportivo Automar del municipio de Maracaibo, actual campeón, Universidad José Gregorio del municipio de Maracaibo, Jonathan Torres FC, municipio de Maracaibo, Indy San Francisco, también del municipio de San Francisco, Deportivo Amparo del municipio de Maracaibo, Dribbling Sport del municipio de Maracaibo. El grupo B lo conforma en Cañada Onda, Atlético, Terana, Music & Sport, Guerreros de Miranda, el equipo Club Deportivo Maracaibo, Independiente Hermandad, este último también del municipio de San Francisco.